Bueno, entre los anuncios que hizo ayer el Presidente de la República, hay uno que a mí en lo particular, en lo personal, me parece que es de una gran justicia social, que es el bono de 10.000 bolívares para todas aquellas personas del sector público que se jubilaron entre el 1 de enero del 2018 y el 1 de mayo del 2022. Porque sabemos que se jubilaron con montos precarizados justamente por el bloqueo que atacó directamente los ingresos de Venezuela. Sabemos que los ingresos de Venezuela tuvieron una caída del 99% y esa caída se reflejó en el sistema de remuneración y de protección social de nuestros trabajadores. Así que ayer el Presidente hizo un acto de justicia social, de nobleza social, en la medida que ha ido garantizando ingresos para nuestro país. En esa medida, inmediatamente, lo primero que atiende el Presidente es cómo están los trabajadores. El Ministro del Trabajo lo sabe, José Ramón Rivero. Will lo sabe porque estamos en permanente comunicación y sabemos que en la medida que el Presidente Nicolás Maduro ha tenido recursos, como él lo dijo ayer, líquidos, orgánicos, que no impacten en proceso inflacionario, inmediatamente ha pedido es el reconocimiento a una deuda social que ha dejado el bloqueo criminal, sanar la herida social. Así que este bono de 10.000 bolívares se va a pagar en tramos durante 12 meses hasta el 1 de mayo del año 2023. Hasta ahora el universo que abarca es de 120.000 trabajadores y trabajadoras. Estos trabajadores ya jubilados deben ir a la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del cual se jubiló, del ente público, para hacer la solicitud de este bono que será liquidado a través del sistema patria. Así que deben dirigirse a las Oficinas de Recursos Humanos y serán quienes estén por debajo, quienes se hayan jubilado con montos precarios por debajo del bono de los 10.000 bolívares. Serán quienes van a poder dirigirse y será liquidado a través del sistema patria, que es un sistema donde ya todos los trabajadores del país, los pensionados del país, hacen uso directo, inmediato, a través de la plataforma patria, que es una plataforma digital.